No tengo ni idea, pero decidió volver y ahora está aquí. Nosotros tampoco lo entendemos. ¿Y ahora qué va a hacer, Félix? Buscar una casa de alquiler, no les queda otra. Esto es lo único que les faltaba, no sé qué harán. Tengo que hablar con ella. Atención, un camión acaba de empotrarse en el escaparate de una tienda en la calle principal. Una patrulla que acuda inmediatamente al lugar de los hechos. Recibido. Aquí, 6271, vamos de camino al lugar de los hechos. ¿Cómo que se ha empotrado un camión? No tengo ni idea, la verdad. Oye, dile a Félix que más tarde la llamo, dile que me ocuparé de todo este problema yo mismo, ¿vale? Y no vuelvas a discutir con esos hombres, yo me ocupo. No habrá problema. Hasta luego. Ah, Tofán, pasa. Es alucinante. Nos he echado de nuestra casa. ¿Qué casa dices? ¡Esa casa no es nuestra! ¡Nosotros no tenemos nada! Ni madre, ni padre, ni casa, ni absolutamente nada. Félix, por favor, siéntate. Por favor, cariño. Relájate. Relájate. No puedo, Tulay. No puedo con todo esto. Ni siquiera he sido capaz de protegerles. ¿Qué dices, Félix? ¿Qué dices? Si no fuera por ti, hace tiempo que estaríamos en la calle. Ahora estáis en la calle. Por mi culpa. Madre mía, Félix. Por favor, deja de culpabilizarte. Tú no podías hacer nada más. Yo lo sabía, Tofán. Sabía que vivir en esa casa nos traería problemas. Tendría que haber hecho algo muchísimo antes. Lo siento mucho. Lo siento. No te pongas así, hermana. Míranos, somos muchas personas. Podemos trabajar para pagar un alquiler. Lo único que hay que hacer es buscar un sitio. Y que esto fuera el fin del mundo. ¿Por qué lloras, Félix? ¿Recuerdas algún problema que no hayamos solucionado? Pues este es otro más. No llores. Rahmet tiene razón, Félix. Aquí me tienes a mí. Y también tienes a Tufán. Podéis quedaros aquí con nosotros hasta que encontréis casa. Encontraremos algo decente. Y lo iremos amueblando poco a poco. Pero, por favor, no llores. No estés triste, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!